Bienvenidos a EXPO GAME, el evento gamer más grande de toda la galaxia. LATE ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva EXPO GAME LATE. Espero que todos hayan tenido un tremendo aterrizaje en este cometa, en el cometa de EXPO GAME LATE. Hoy día estamos con algo muy especial, de verdad es increíble el invitado que tenemos hoy. Pero antes les quiero recordar que Luna pasó por nuestro cometa, viajó completamente y dijo ¿Sabes qué? Me detengo específicamente para escuchar todo lo que Cristian nos tiene que decir. Así que, por supuesto, sin darle más espacio a la espera, les presento y les dejo con ustedes a Cristian Rojas. Host y creador de contenido de Ubisoft, Latam. Cristian, ¿cómo estás? Bien, nunca había estado en un cometa. Se parece demasiado a mi pieza, pero es una experiencia diferente. ¿Cómo estás tú, estimado Charlie? ¿Cómo está la gente que estás viendo? Con harto movimiento. Sí, esto es como cuando estás en Star Trek original, que es como ya, ahora viene el terremoto y tenés que empezar a moverme. Empezar ya. ¡Oh no! ¡Interferencia! De todas maneras, este viaje intergaláctico que hemos tenido por todo Expo Game ha sido increíble. Y acá, en el Cometa Late, siempre tenemos lo mejor de lo mejor. Así que, de verdad, es un agrado, Cristian, tenerte acá conmigo, de verdad. Muchas gracias por venir. Estamos demasiado contentos de tener a destacado juegos y creador de contenido. Nunca en mi vida me habían tratado con tanta dulzura. No sé cómo reaccionarme. Siempre he sido la dama de honor y nunca he sido la novia. Es la primera vez que me toca ser el entrevistado. Entonces, no sé cómo sentirme, pero gracias. De todas formas, espero estar a la altura de eso de gran invitado, porque... Por supuesto que sí. Son las cosas que hablo con mi psicólogo siempre. No sé. Esa capacidad, esa capacidad de humildad. No, buenísimo, Cristian. De verdad, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Sabemos que tenemos muchos temas que hablar. Este mes Ubisoft está on fire. O sea, eso es lo primero. Pero está on fire. Ha disparado de todo, así que vamos a estar conversando de todo, de Far Cry 6, de Riders Republic. Queremos saber todo sobre estos tremendos lanzamientos. Pero primero, y para que toda la gente te conozca mucho más, quiero saludar también a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook de Radio Bio Bio. Así que un saludo para todos ustedes, a la gente de Twitch. ¡Viva la radio! ¡What's up! Oye, yo estoy viviendo en Sao Pablo hace como 6 años, así que cuando me dicen ese tipo de cosas me cae una lágrima y suena el himno patrio atrás y me tengo que parar así. ¡Cuál es la radio! ¡Aguante, man! Oye, un clásico, ¿cierto? Como que inolvidable. Por lo menos cuando yo me fui todavía seguía ese eslogan. Ahora me vas a decir que es otro o me voy a sentir viejo. Todavía es el mío. Ya, genial. Vamos. Eso. Oye, mira, lo primero, de hecho, bueno, después de que hemos tenido la posibilidad de conversar, me ha llamado mucho la atención tu historia. Me gustaría saber, primero, en qué te desempeñas dentro de Ubisoft y después cómo llegaste hasta ese lugar, porque genial, increíble. Oye, bueno, antes de comenzar, Elemental War en Twitch, Daniel5xd, Seba, El Viper, Rorro, que están todos ahí diciendo, están tirando saludos, están tirando de pizza. Todos te aman. Saludos a toda la gente que está en Twitch. O sea, les pago, pero funciona súper bien como Palo Blanco. Ya, rápidamente, para las personas que deben ser el 90%, que no tienen ni idea de quién está al frente. Hola, mi nombre es El Cristian. Yo trabajo como host y creador de contenido del canal de Ubisoft Latinoamérica, específicamente hablando. Eso significa que, por lo general, estoy en el canal de Twitch de Ubisoft todos los miércoles alrededor de las 9 de la noche horario Chile. Y también estamos haciendo parte de la parrilla programática que tenemos en Instagram, en IGTV, todos los lunes, junto con YouTube, todos los martes. Y también en TikTok los miércoles y los viernes, junto con todos los otros creadores de contenido que son parte de la familia Ubi, que están también en nuestros Reels, en otros programas de YouTube y también acompañándonos en otros lados, como Just Dance y todos nuestros juegos. Entonces, parte de mis funciones dentro de Ubi es coordinar el contenido que sale para ustedes. O sea, al mismo tiempo entender el universo de Ubi, que es una cosa un poquito grande, porque ya entre todo lo de Tom Clancy, lo de Assassins, lo de Just Dance, lo de Far Cry, que vamos a hablar el día de hoy, hay que estar constantemente al día con el lore, con la historia, los personajes, las noticias, y saber cómo comunicárselos a ustedes y responder sus dudas también, chicos, y tratar de acompañarlos. Y mi gran trabajo, yo tengo la suerte de que me payen mensualmente por intentar ser gracioso y por intentar saber jugar videojuegos. Una de esas dos cosas la hago de forma decente, la otra no tanto. ¿Cuál es? No sé cuál. Depende de usted. Hay que definirlo en algún minuto. Sí, en algún minuto. No, no estaba escrito en el contrato, así que tengo todavía ese espacio para fallar. Está ese margen. Sí. Aló, yo, sí, hoy día no fui tan gracioso, pero jugué bien. Ah, ya, ok, gracias. No, jugaste excelente. No manqué tanto, no manqué tanto. Hoy día no manqué, pero por Dios que fue aburrido, nadie me quiso hablar. Ah, ya, escoge. Oye, bueno, y finalmente, ¿cómo llegaste acá a esta posición dentro de Ubisoft? Mira, es súper extraño porque yo básicamente vine a Brasil porque me enamoré de una mujer increíble, vine a vivir con ella sin ninguna expectativa de trabajo. Yo trabajaba en un área completamente diferente. Yo estaba haciendo de las mías con un tiempo libre en un momento que estaba sin pega y empecé a hacer algunos videos en YouTube sobre temas que a mí me gustaban. Un juego de cartas llamado Magic the Gathering. Aguante. Ah, tremendo juego. Y hoy día, gracias al poder de las conexiones y las amistades, porque un amigo de un amigo de un amigo, me pasa un post de Facebook de alguien que dice estamos necesitando a alguien que sea ñoño, que sepa de edición de videos y hable español y extensado Pablo. O sea, cumplía todo, cumplía todo y que sea gracioso. Claro, no sé, o sea, la última no sé. Ya lo confirmaron en el chat. Ya, perfecto. Gracias, Elemental. Después te envío tu dinero. La cosa es que fui a las entrevistas y yo estúpidamente, yo sé que la gente tal vez no lo va a creer, pero tuve cinco reuniones y en la número cuatro entendí que era Uy. Yo estaba así como, ah, toda una empresa que tal vez quiere hacer algo, dale, no tengo nada que hacer. Agarré mi teléfono, que era un Huawei en ese minuto, compré un inalámbrico con micrófono para poder tener algo para grabar, hice mi test, edité una cosa y de repente cuando estoy yendo a la oficina para la penúltima entrevista, veo el logo de Uy y fue como, oh, shit. Y fue como, y ahí como que todo decantó y ahí como que, yo, la confianza. No, sí, yo estaba con la confianza del ignorante hasta que de repente fue la penúltima entrevista y fue como, oh, no, oh, no, oh, no, esto es importante. Y justo estábamos planeando irnos a Chile a vivir un tiempo y yo, habíamos comprado los pasajes y todo. Y el viaje para Chile era un día después de la, no, era un día antes de la última entrevista. Ya. Teníamos todo planeado, yo no le había dicho nada a mi novia hasta que un día fue como, porque no sé si tú eres de la misma escuela que yo, pero yo soy de la escuela de no compartas tus proyectos hasta que estén listos porque si no, mágicamente no salen. Entonces yo me estaba, yo estaba así calladísimo. Está bien mágula. Nadie va a saber de esta weá, pero ya era imposible, fue como, oye, amor, yo sé que tenemos este viaje, pero tengo una posibilidad, trabajo súper grande y la entrevista final es un día después de que tendríamos que viajar. Y ahí así como, entendido, está súper bien. No, te apañó. Andar a la entrevista es súper importante y que, eh, por suerte. Te acompañó en todas, qué bien. No, sí, ella apaña mil. Eh, y que no voy. Y yo no sabía mucho del arte de streamear ni de hostear. Tengo la buena suerte de ser una persona que habla mucho, por si no se nota. Eh, y siempre he logrado fingir en el trabajo. Eh, entonces como que me logró empatizar rápido y fingir que sé lo que hago. Y funcionó durante un año y fui aprendiendo. Y comenzamos con una cosa en Facebook muy pequeña, llamada WeInVivo, donde por media hora bromeaba con un amigo que era el que me había contratado en Brasil, que se llama Michael Jiménez. Ya. Amigo que me hice ahí, en el trabajo. Y él era mi partner. Ya teníamos media hora para hacer lo que quisiéramos. Y era como, ya, entonces, hablemos de noticias, tiremos papasitas por el aire, tiremos unos pasteles en la cara. Y eso se fue transformando a una hora. Después, dos horas, después irnos a Twitch. Y después, entre medio, YouTube. Y después fue como, Cristian, ¿puedes hacer contenido para Instagram también? No, no hay problema. Ya, vamos a abrir un TikTok. ¿Puedes ayudarnos con eso? Ok, yo fundé el TikTok. Exacto. Como que de a poco he ido entrando cada vez más en el... Viste escalando en creación de contenido en todas las plataformas y fue de a poco dándose ese tema. Oye, buenísimo. Aprendiendo un poco en el trabajo, básicamente, pero teniendo la habilidad previa. Yo sé que hay mucha gente que siempre pregunta cómo entrar a UBI o cómo entrar a cualquier empresa de videojuegos o cualquier cosa relacionada al gaming. La suerte favorece el preparado. Y el preparado significa tener las herramientas mínimas necesarias. Había ciertas herramientas que yo tenía que era como la capacidad de hablar. Pero yo creo que no podría haber ganado ese trabajo si no hubiese estado haciendo mis videos antes de las cartas magic y haber ganado esa experiencia de haber editado y tener como ritmo de internet. Entonces, si uno quiere trabajar en eso, tiene que hacer, aunque no tenga nada con qué hacer. Si quieres ser host de, por ejemplo, tú, si quieres ser como Charlie, que claramente es una persona que sabe lo que hace. Entonces, tienes que tener tu canal de Twitch y tratar de hablar y aprender el arte de lidiar con la presión de hablar en vivo con gente viéndote, que es un arte, una cosa difícil. Entonces, y de a poco vas a poder tener la capacidad para cuando alguien diga, oye, necesitamos a alguien que sea un host. Tú puedes decir, yo estoy interesado y yo tengo experiencia. Y la experiencia no es, oye, estuve en el Festival de Viña. Es, oye, ya he experimentado con todos estos problemas, ya sé cómo enfrentar estas cosas. Ya sé de qué se trata, ya sé manejar OBS, ya sé utilizar el micrófono y no reventarlo, y sé cómo tener una conversación con alguien, y eso es práctica. De hecho, eso es bien interesante lo que dice, eso de estar haciendo las cosas antes de, es primordial, porque finalmente pueden ver también en qué estás trabajando, cómo estás trabajando, etc. Pero hay algo que yo creo que tenemos en común, que me encanta, Jorge, lo dijiste, excelente para fingir que uno sabe. Eso es, pero clave. Creo que es una de las herramientas más grandes que he tenido en mi vida. Parecer para ser. Exacto. Así es una cosa que yo aprendí de una jefa en otro trabajo, llamaba a Big Ponce, y ella siempre me decía, triste en la vida hay que parecer para ser. Así tenés que partir. Eso, de todas maneras. Porque lo que pase, al principio hay que fingir hasta que sea verdad. Y eso es hasta en la vida real, así onda, si eres una persona que se siente tímida. Hay un ejercicio que es súper bueno, que es imaginar cuál es tu versión ideal. Si tú pudieras imaginar, si todo se diera como tú quisieras, y pudieras entrar a una fiesta, y que todo el mundo te diera, y tú hablar con todo el mundo, hablarías. ¿Cómo te moverías? Si todo saliera como tú quisieras, ¿cómo actuarías? Y eso es como, ok, tengo que tratar de fingir ser eso un rato. ¿Cuánto rato pueda? No lo sé, pero voy a fingir eso ser un rato. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Claro, empujas a acercarte a tu versión ideal, y de repente te vas a dar cuenta que es más fácil. De todas maneras. Y sin darte cuenta ya te vas a transformar en eso. Entonces sí, claramente, onda, un chabulleo. Sí, la gente lo toma también por el lado de creerse el cuento. Quizás va un poco, va muy alineado en el fondo. Uno pareciera que sabe, pero no sabe. Uno aprende en el fondo con todas las cosas que nos van pasando, buscando información, tutoriales. Y yo creo que eso es el camino y te representa de todas maneras, Cristian. Así que, de verdad, yo sé que tú eres una persona muy humilde, pero de verdad vemos muchos que admiramos tu trabajo y que te encontramos un profesional muy interesante, muy bueno. Así que, alto profesional. Vamos a empezar a tirar papas fritas también. Perfecto. Oh, no. No, yo lloré ese día. Literalmente estábamos comprando comida antes. Teníamos un ritual de ir a comprar comida chatarra antes del programa y había traído una bandeja grande de papas fritas acá que son bien generosas y estaba comiendo y este weón hace así como que la tira para arriba y veo sin cámara lenta y... ¡No! ¡Dos de María! Yo como, ¡no! ¡Mis papas! Y lloré durante todas las transmisiones. Así como, ¡traidor! Onda. Vamos a pedir la producción que nos tenga el video. Tenemos el video. Tenemos el video de que están llorando las papas. Tenemos el video. Oye, bueno, pasando ya de lleno al mundo gamer, de verdad que los anuncios que se han hecho, Far Cry 6, ayer ya estuvo, ya salió en vivo, por lo menos en Europa estuvo ahí. Vamos a ver entre todos el tráiler, que además me encantó el tráiler, encuentro que es una maravilla. Así que vamos a ver el tráiler y vamos a ir reaccionando al tráiler. Así que ahí cualquier comentario, pregunta que tengan, denle con todo nomás porque aquí lo estamos leyendo. Así que vamos a ver este tremendo tráiler. Charizzo corre, Charizzo run, tremendo video. Yo quedé encantado con este. Es que es buenísimo. Esta es la historia de uno de nuestros amigos, nuestros que antes en parte del 5 habían conocido como Colmillos a Contrata o Fans por Calle. Este es el Far Cry 6, lo hemos decidido llamar los amigos. Son nuestros animales que nos acompañan en nuestras aventuras y que cada uno cumple un cierto rol, tienen algún beneficio para un estilo de juego. Todos tienen alguna historia y en particular Chicharrón, como lo pueden ver, era un pollo que había sido capturado contra su voluntad, obligado a pelear en círculos de peleas de gallos para ganar su libertad hasta que logra escapar. Y los que lo habían obligado a participar de estas peleas sangrientas para él eran las Fuerzas Nacionales de Defensa. Ah, ya, perfecto. Entonces, él tiene un odio profundo a cualquier persona que sea de Antón. Y por eso se une a tu causa, porque básicamente el pollo revolucionario odia a las Fuerzas Nacionales de Defensa y es capaz de matarlos a todos en pos de cumplir con su set de venganza. Tenemos otros dos compañeros también, que es Guapo, el cocodrilo, que está entrenado por un personaje llamado Juan Cortés, que es un maestro de la guerrilla y él entrenó a Guapo para atacar y defender. Entonces, él solo responde a ese entrenamiento básico. Se estímulo, claro. Claro, y está Chorizo, que es el perro que se ha ganado el corazón de todo el mundo, un perro que se ha salchicha con una rosillita de ruedas que no podía caminar, pero gracias al espíritu de resolver ahora puede moverse y distrae a sus enemigos con la ternura que tiene, pero Chicharron es una persona que está motivada por el odio. Chicharron lo único que quiere es ver sangre. Oye, de hecho sí. Me gusta mucho cómo presentan a los personajes, como que el hecho de que cada uno tenga su historia es algo increíble. Así que, de todas maneras, él... Se ha vuelto un estándar de Far Cry la presentación de nuestros animales. Sí, eso es muy interesante. Y hay un par de animales más que no puedo velar todavía, pero van a ir descubriendo mientras juegan. Sí. Se van a acordar, sí. Hay un par de animales más, pero... ¿Como el que está atrás tuyo? No, 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 no. El gran de los malos consejos es de acá, es de la casa. El que me dice que tengo que matarlos a todos cada vez que juego un juego de tiro. Ah, perfecto. Pero no está en Far Cry. No puedo decirte quiénes son. Yo creo que los que ya han jugado, los que ya vieron en internet, lo habrán descubierto, pero los que van a descubrir el mundo, no les arruinemos las sorpresas. Eso. Sobre que cuando vean un par de animales extra que hay, se van a acordar de esta conversación. Exacto. No lo pongan en el chat, por favor. No sean esa clase de gente. Respeten a los que todavía no juegan. Por favor. No spoilers. No spoilers nunca. Nunca el spoiler. Please. Lo que sí... Bueno, el juego ya se lanzó en Europa. Ha tenido muchos comentarios. Así que sería ideal. Ya se lanzó en Chile también. Ya está disponible el día de hoy. El día de hoy. El día de hoy. Está listo. A partir de... Exacto. La gente ya lo puede jugar. Ustedes ya pueden entrar mientras hablamos. Lo pueden descargar. Si ya hicieron la precarga, ya está liberado. A partir del minuto uno de hoy día estaba disponible para todo el mundo. Y de hecho, por supuesto, como Ubisoft es tremendo, vamos a tener, a rato, a las nueve, vamos a tener una Game Night con Tomás el amigo jugando Far Cry 6, rompiéndola. Así que prepárense porque se viene tremendo. Sobre todo este día, este es el día de Ubisoft. Increíble. Sí, no. De todas maneras, así que... Hay una sensación en el aire cuando es día de estreno que es difícil de replicar. De todas maneras, eso es. De ansiedad, de alivio, de adrenalina y de fiesta. Y también, por otro lado, es como cuando tu familia se casa. Alguien de tu familia se casa y tú tienes que asegurarte de que la fiesta sea perfecta. Los que van a la fiesta y los que están al centro de la fiesta lo pasan increíble. El resto de la familia es la que está atrás así como... ¡Se está quemando el cerdo! ¡Oh, se acabó el agua! ¿Dónde están las mesas? Y estamos todos corriendo así. Eso es lo que nos está pasando nosotros ahora. Mira, pero ustedes son los que están disfrutando. Esta es lo que deberían jugar el juego y poder, onda, gozarlo a fondo. Así que es la fiesta de nosotros para ustedes. Pero nosotros estamos por acá en la carrera, como dirían. De hecho, me imagino que internamente igual esto se siente como un hijo. Es un proyecto entero. Es como que le vaya lo mejor posible. ¿Cómo están internamente? ¿Cómo están los ánimos dentro de Ubisoft Latam? Estamos súper contentos. En verdad, la recepción de Far Cry 6 ha sido sólida. Lo que nos ha generado una alegría especial. Porque sabíamos que para nuestra región en particular este juego tenía una significancia fuerte. Es un Far Cry que es latinoamericano, es un Far Cry con el sabor latino, es un Far Cry que tú puedes experimentar. Vamos a hablar de eso dentro de un ratito, pero así a términos generales sabíamos que era un juego que el público de Latinoamérica lo iba a sentir cercano. Y tendríamos que tratar de transmitir eso. Porque una cosa que pasa mucho cuando tú haces contenido para esta empresa es que en los comentarios siempre es como Assassin's Creed Latinoamérica, ¿cuándo? Claro, sí. Oye, Watchdog, ¿cuándo? Pensá en lo mismo, sí. Entonces, hay una necesidad de representación de la región súper fuerte y es súper válida. Entonces, ahora tenemos nuestra primera gran aproximación. Para mostrar lo que es Latinoamérica, para que la gente... Porque, o sea, hay personas de Dinamarca que están jugando el juego y están sintiendo la onda latina. O sea, anda, yo sé que para nosotros es como obvio, pero hay alguien en Sudáfrica en este minuto jugando Far Cry y es como... ¡Oh, chicharrón! ¡Qué cosa más curiosa, anda! ¡Qué palabra más rara! ¿Qué significa ir al baño? ¿Me entiendes? O sea, las palabras así... O sea, cuando digo ir al baño me refiero la palabra baño. O sea, ¿qué significa esa palabra? Ah, ¿significa ir al baño? Ah, bueno, no tenía idea. En mi país y en mi lenguaje significa esto. Porque es súper alien para eso. Es como si nosotros estuviéramos jugando un juego sobre Corea, ¿me entiendes? Corea del Sur. O ruso. Es un feeling distinto. Exacto. Un feeling ruso con un lenguaje distinto, con una cosa... Entonces, es una ventana al mundo. Y era importante para nosotros que esa ventana fuera respetuosa, realista en un cierto sentido, divertida. Pero al mismo tiempo que lograra concentrar el sabor, onda, y llevarlo al nivel que Far Cry lo tiene. Oye, Cristian, y a ver, para entrar un poco más y conocer más de este mundo de Far Cry 6, cuéntame sobre la historia. Me gustaría saber mucho sobre la historia del juego, de qué se trata, qué es lo que estamos buscando. Porque me gusta. O sea, cuando vi el tráiler se nota que esto es un desarrollo pero genial de historia. De verdad que me parece increíble. Sí, no. Sí, mira, Far Cry es básicamente... Far Cry 6 nos lleva a la isla de Yara, que es una isla ficticia que está alrededor de Centroamérica, básicamente. Es una isla caribeña donde existe una planta en particular que combinada con una serie de químicos produce viviro. Viviro es la única droga en el mundo que es capaz de curar el cáncer. Y esta isla que había sufrido constantemente embargos y problemas políticos con todas las fuerzas globales que la habían básicamente hecho un encerrón, estaba encerrada culturalmente en los años 60. Tiene por primera vez la posibilidad de tener la llave que le permita poder ser un factor importante en la política global. Y en eso está Antón Castillo, que es el presidente, pero básicamente es el dictador de la isla, que quiere utilizar a viviro como la ficha de negociación con el resto del mundo para poder llevar a la isla al paraíso. Pero la producción de viviro es una producción súper inhumana. Entonces, como dicen en el juego, el paraíso viene con un costo. Y es trabajo forzado, esclavitud, hay un tema súper fuerte en ese sentido. Y hay un grupo de gente que quiere liberar a Yara de la opresión de Castillo. Entonces, tú juegas como Dani Rojas, que puede ser un personaje masculino o femenino. Y tu trabajo es básicamente ayudar a la guerrilla a lograr que Antón deje el poder y poder asegurarse de que al fin haya democracia y libertad en la isla y que la gente sea dueña de su propio destino, básicamente. Entonces, es un tema que habla sobre dos grandes cosas. Todo este tema de poder buscar la libertad y también el sueño de ser un guerrillero. Es una fantasía guerrillera, básicamente. Entonces, en el juego, uno, lo que Farquay quería hacer básicamente en este momento era darte la posibilidad de sentir esa fantasía, llevarla al extremo como siempre lo hace la franquicia, pero al mismo tiempo tocar estos temas y darte cuenta de que hay un tema profundo detrás que hay que procesar, que hay que entender las decisiones difíciles que hacer. Entonces, tiene una mezcla como de harta adrenalina y de harta libertad y de harto humor, básicamente. Pero también con un peso, en algunos momentos, que te hace reflexionar que es la cosa que Farquay se ha hecho famoso por. La narrativa y los villanos, básicamente. Eso está buenísimo, porque finalmente es una historia súper potente, con un trasfondo muy potente, pero finalmente igual tiene eso del humor, tiene eso del gameplay como tal, porque en el fondo todo puede estar bajo una historia, pero finalmente el gameplay es el que va destacando dentro de esto, porque finalmente uno es una persona y va, porque por lo menos por lo que yo vi, puede ir manejando los autos, puede ir haciendo un montón de cosas. Entonces, lo que te quería preguntar, ¿cuáles son los modos que tiene? ¿Tiene quizás el modo historia, me imagino? ¿Más algún multijugador o...? Es que es un mundo abierto, es un shooter de mundo abierto. ¿Ya? Que eso ya es como un clásico de Ubisoft, significa que tú vas a poder ir por la isla, caminar, explorar. Lo bueno es que tiene Farquay, que ha tenido estas últimas versiones, es que el mundo, después de un cierto punto, después del primer tutorial, el mundo está disponible para que tú puedas ir a donde tú quieras ir. Hay lugares que claramente van a ser más difíciles y si no vas preparado te pueden pasar por encima, pero no significa que no puedas ir, ¿no? El mundo está completo para que tú puedas explorar y puedas ir desarrollando misiones que tienen que ver o con la historia o con historias aledañas. Pero puedes hacerlo solo en dos modos de dificultad, el modo acción, que es nuestro, como le llamamos a nuestro modo base, y el modo historia, que es una versión un poco más relajada, para que la gente pueda vivir la historia sin tanto estrés, básicamente. Pero además dentro del juego, por primera vez, estamos haciendo algo que es bien interesante, que es que ahora tú puedes esconder el arma mientras caminas, lo que disminuye bastante también la interacción con, las interacciones violentas en general. Claro, el agro, podríamos decir. Claro, disminuye el agro. Entonces te permite poder experimentar la isla, ver las playas, ver los pueblos, y asegurarte de que de cierta forma no tengas tanto estrés. Pero, al mismo tiempo, tú puedes jugar con un co-op que es seamless. Yo sé que suena como buzzword, pero lo que queremos decir es que, si tú estás jugando en la isla de Yara, y un amigo dice, oye, puedo jugar contigo, tú puedes apretar un botón, y tu amigo va a aparecer ahí, inmediatamente no cambia la historia, sigues exactamente lo que estás haciendo, tu amigo se suma a lo que tú estás haciendo, y es si se desconecta, si se va, si tienes que ir al baño, puede desaparecer, y tu juego sigue exactamente igual. Entonces, sin problemas, sin transiciones, tú puedes entrar al juego de alguien, si te da el permiso, apoyarlo, crear caos, si quieres. Claro, genera ese ambiente, en donde todo esto finalmente es tu mundo, pero tú puedes invitar a tu mundo, a amigos a participar dentro de todo este caos, o bien de la forma pacífica que es recorrer y aprovechar el mundo como tal, porque además las gráficas son, pero, de otro planeta. A mí me encantaron. Sí, sí, el juego está disponible ahora para las consolas actuales, o sea, PlayStation 5, Xbox Series X y S, está también para Stadia, Google y todas esas cosas, está en Connect, que es nuestro sistema de PC, también está disponible para PlayStation 4 y las series generaciones anteriores, el PS4 Pro, el Xbox One X, porque yo sé que a usted le encanta mezclar esa, y el Xbox One base, y el juego creo que también se corre bastante bien en la... fue pensado para que pudiera correr tan bien en la generación anterior como la generación actual, entonces eso también es un alivio, donde no estamos dejando a la gente afuera por hardware, que sabemos que... Es un tema. Porque es que ha sido difícil conseguir consolas actuales en este periodo de pandemia. Sí, entonces el juego está disponible también para que la gente que tenga las consolas antiguas pueda disfrutar de Final Cry y que pueda ver que corre bien y que se ve bien también. La dirección de arte ha sido súper buena. Eso, ¿sabes qué? Hay algo que, bueno, por lo menos en los trailers y en el juego que he visto, me gusta mucho porque el desarrollo de los personajes, que tú me comentas, está pero increíble. O sea, de todos los personajes, desde el personaje principal hasta los secundarios que te acompañan en esta historia, de verdad que encuentro que es increíble ese desarrollo de personaje. ¿Le pusieron un foco muy importante? ¿Fue parte, base de la creación del juego? Sí, por supuesto. Porque estamos retomando en este minuto una cosa que yo encuentro que es maravillosa, que es un personaje, un protagonista que tiene voz y voto, y tiene incidencia en la historia a diferencia de lo que ya pasó en los últimos Far Cry. Que también tienen sus fortalezas. O sea, Far Cry 5, Far Cry New Dawn también tienen cosas que solo se podían hacer en esas versiones. Pero en Far Cry 6 lo que estamos tratando de hacer es regresar un poco a un personaje con nombre, con cara, que por primera vez en muchos Far Cry tú puedes ver en las escenas que están ocurriendo en la historia cómo él se comporta, cómo él se mueve con un estilo mucho más cinematográfico de lo que pasaba antes. Entonces permite que el mundo se vea más vivo. O sea, Dani cuando está en el auto está manejando y hay una canción buena, que todo esto, gran trabajo del compositor argentino, que eligió una serie de temas que están públicos para cuando tú los escuchas en la radio y cuando los puedes cazar en el mapa hay algunos USB que tienen canciones, que hay, no quiero dar spoilers, pero son bandas que todo el mundo conoce en Latinoamérica y tú sabes que son latinos y cuando puedes escuchar esa música en el juego es una cosa hermosa. Pero... Te motiva, te motiva demasiado. Sí, no, pero Dani canta. Mientras está en el auto, entonces hay un tema y ella canta la letra, ¿me entiendes? Entonces tú te das cuenta que ella está pasándolo bien en el auto y está así relajada y está cantando la música y hace que el mundo se sienta más real, de cierta forma. Entonces, y también además de la presencia de Dani está claramente el eje central de todo Far Cry y los villanos que en este momento tenemos la suerte y la bendición de tener a alguien del peso de Giancarlo Esposito como el presidente Antón Castillo, que en verdad le da un gravitas, le da una potencia al personaje que es súper difícil de explicar, onda. Yo creo que sin Antón este juego hubiese sido bueno, pero no hubiese tenido ese extra que hace que te quedes pegado todo lo que él dice. Creo que ha sido un acierto y una bendición haber tenido un actor tan importante representando a nuestros villanos, que es parte de nuestro legado. Far Cry es conocido por sus manos, por su... De hecho, pienso lo mismo que tú, porque Giancarlo tiene eso, tiene eso de poder ser muy buen villano, como que es parte de su esencia, es algo que además se potencia mucho y le da esta cara, esta imagen al Far Cry que cuando él te habla o ves una cinemática de él, oye, de verdad que hay como chuta, como que te pone en tu lugar en el fondo. Es muy, muy interesante. Giancarlo es el maestro de pasar de estar relajado a estar así, emputecido, en medio segundo y tú no saber cómo reaccionar. ¿Qué va a pasar? Tuve la suerte de hablar con él y él estaba encantado porque el personaje en Far Cry se llama Danny Rojas. Yo me llamo Cristian Rojas, entonces cuando supe que mi nombre era Rojas, empezó como, oh, soy yo Rojas. Y estábamos hablando y de repente él estaba así como, ¿What? ¿Are you scared, Rojas? ¿Are you gonna cry? Y yo estaba bien, no, perdón. Así como, Giancarlo así, onda, vas a llorar Rojas, ¿cuál es tu problema? Yo sé que estás hablando del personaje, pero en este instante me siento atacado en forma personal. Es como, me voy a portar bien, lo prometo, lo siento. Y en verdad, él tiene un aura que es súper difícil de replicar y súper difícil de explicar, pero cuando tú lo veas actuar en el juego, te engancha, te engancha, te engancha. Verlo, es que en cualquiera de los trailers donde aparece él hablando y inmediatamente uno se queda así como, o sea, pegado a lo que él dice y es una habilidad en particular que él tiene. Oye, te fue muy bien hablando con él, ¿o no? ¿Cómo estuvo eso? Me imagino que... Intenso. Sí, intenso. Porque por un lado pasa que cuando conversas con alguien del mundo hollywoodense, igual estás como antes como... Ya, va a pasar profesional. De todas maneras. Entonces tenemos la fantasía así como de, si algún día conozco a un famoso, voy a ser cool y voy a hablar y como, hey, ¿todo bien? Oye, me encanta tu trabajo. Pero cuando tú ves a alguien famoso es como... Me gusta hacer la tele. Y es como, viejo. Y después se van y todo así como, pero men. Supone que íbamos a hacer... No le dije nada. Claro, no le dije nada. Solo grité hacia onda. Entonces tenía que comportarme y tenía nueve minutos. Entonces también era como, hola, mi nombre es Kisten, tengo estas preguntas que son súper importantes porque tenemos que crear contenido con esto. Pero él en particular es un tipo encantador y entonces le extendió la entrevista un rato y pudimos hablar un poco. Y él así... No es un gamer, pero tiene conciencia de los juegos. Entonces él hablaba de los juegos de su infancia, hablaba de lo sorprendido que estaba y tú podías sentir Hacienda como... El tipo en verdad estaba así feliz de haber trabajado en Far Cry. Se notaba yo una cosa. Yo sé que suena como publicidad fácil, pero en verdad él estaba fascinado con el mundo de los videojuegos, con la experiencia que fue de verse ahí. Y estaba sonriendo y de repente giraba a villano y te sacaba al piso. Es que de todas maneras... Es como algo completamente distinto. Quizás, bueno, en el mundo actoral, en el fondo todo el trabajo que hacen detrás de cámaras, etcétera, bueno, lo ven finalmente en la televisión. Esto es otro ángulo, completamente. No, es completamente distinto. Él decía que era como el teatro, porque estar... Al principio él dijo, mira, yo no me creía el cuento cuando me puse el traje y la cámara, porque hay un casco que son con unas 50 luces y cada una es una cámara. Y eso es para poder ver la serie de puntos que son tracks para cuando tú haces la tecnología de poder hablar. El software lo que hace es identificar estos puntos de tu cara y sabe si suben, bajan, si se mueven. Cuando dices algo en particular. Y tiene un traje azul, que también tiene estas bolitas para poder traquear el movimiento. Entonces me puse el traje y no sabía cómo... Pero después vi la producción y me di cuenta que era teatro. Entonces tenía que actuar como si fuera teatro. Esto es teatro y tengo que ir y tengo que imaginar las cosas. Y así funcionó y le sirvió. Pero para él fue chocante. Era distinto estar a ese nivel de tener que entregarle la confianza al director, básicamente. Pero confió en el trabajo, confió en la cámara y se nota y sale un trabajo que cuando lo jueguen van a poder ver que su presencia está súper... Es un eje. Es un eje, en verdad. Él atrapa. Entonces espero que lo puedan jugar para que puedan ver esa actuación porque en verdad atrae. Es un agujero negro, ¿me entiendes? No puedes no mirarlo. Cuando aparece como que toda la gravedad se va para allá. Es como no. Ay, qué buena. El ambiente que genera el juego. O sea, yo me lo voy a dar vuelta, pero sí o sí. Yo no lo tengo, pero en duda. Así que de todas maneras, chiquillos, están más que invitados a romperla. Porque además si uno puede pasear, porque a mí me gusta mucho eso del mundo abierto. Pensé que ibas a dar el pase a tu cuenta de Twitch. Así que lo voy a dar vuelta. Así que están todos invitados a seguirme en mi canal de Twitch porque yo juego todos los mierdas. ¿Lo pueden buscar? Aquí vamos a enchufar su canal. Dale, vamos. Claro, no. Está así. Y yo como... Agradezco el pase que compro en el juego, pero me... Me giré a la derecha cuando tenés a la izquierda. No, pero espería que compro en el juego, sí. No, gracias. Y si ganó también, si algún día juega, por favor, véanlo. Lo que dijo Rorro ahí, de todas maneras, lo mejor que trae es el doblaje. Bueno, en realidad, todo el enfoque latino que tiene el juego es una maravilla. De hecho, la ambientación, la música, incluso cuando estaba viendo a este streamer jugar, me di cuenta de eso que dices tú, que se metió al auto, empezó la música, y empezó a cantar, y como que te dan ganas, como que tú te sientes que vas en el auto. Sí, no. Pero además le da una humanidad al personaje por esos detalles pequeños. Pero solo te voy a decir esto rápidamente. Freezer. Tenemos la voz de Freezer como en Tom Castillo en la versión latina, que es la mejor forma de... Te juro que cuando juegue el juego, parte de tu cerebro va a estar así como ¡Ya basta, Freezer! Cuando empiezas a matar a todo el mundo, porque es él, en la voz de Freezer... No te puedo creer. O sea, además eligieron al peor villano de los... Sí, entonces él se pone a hablar, haciendo a mi papá, y es como... Bueno, Freezer. Así es como... ¡Freezer es tú! No, no sé, anda, ¿qué haces? Entonces, tenemos talento. Hay un buen talento en el doblaje latino. Fue un buen trabajo que se hizo, fue un trabajo de hacerme cansador de poder perseguir a esta gente, de poder traerle a la gente un Far Cry con audio latino. No podíamos no tener audio latino en un juego basado en Latinoamérica. Una de las cosas que siempre nos piden es como, ¿cuándo va a haber un Assassin's con audio latino o no? Llega un esfuerzo, porque depende mucho de cada microuniverso dentro de Ubisoft. Pero con Far Cry nosotros fuimos particularmente insistentes. Fue como, chicos, necesitamos que esto tenga audio latino. Nos dieron el go, entonces pudimos perseguir a la gente, pudimos encontrar a la gente correcta. Y ustedes van a poder disfrutar de un juego que tiene, además de una presencia, jugarlo en inglés es increíble, pero jugarlo en español le va a dar otra cercanía que también va... Es como si estuvieras en una película y una película hecha en Latinoamérica, sobre Latinoamérica. Es una cosa muy importante. Me encanta. Además que le saca el máximo al computador. Encuentro que... O sea, de verdad que estoy impactado con Far Cry 6. A mí personalmente me gusta mucho. Me gusta la saga de Far Cry. Y ya creo que es... Te va a transformar... O sea, sin duda, el día de mañana va a ser una leyenda. Así que... Sí, pero además, como dice Elemental World en el Twitch, que comparto mucho las frases, la Tam es un titán del mundo del doblaje. Yo creo que además tenemos la suerte de tener una industria de doblaje, tanto en Chile como en México, súper fuerte. Onda... Muchos años de experiencia. Sí, nosotros tenemos invitados acá también en el Prime, donde van a venir, bueno, el clásico Mario Castañeda, René García... ¡Por favor! Gran valor. Gran valor, entonces... Yo con eso... Uno creció... Los viejos, los que somos boomers, en este instante, crecemos con esas voces. Entonces también es... No sé... Yo no sé si alguien de 16 años dirá así como... Ah, Mario Castañeda, pero nosotros... No, no creo. ¡Oh, Mario Castañeda! ¡Cocu, Vegueta! Sí, por favor, ven aquí. Y particularmente cuando uno los busca en Wikipedia y ve todas las voces que han hecho, es pero increíble. O sea, un trabajo detrás de años y años de desarrollo del mundo del doblaje, así que sin duda comparto completamente lo que dices tú ahí, Elemental, de que es uno de los mejores doblajes del mundo, sin duda. Sí. Oye, dentro de eso, bueno, les quiero comentar a todos que en un rato más, a las 9, tendremos Far Cry 6 con Tomás el Amigo, tremendo streamer, oye, un crack Tomás, así que ya estuvo incluso probando el juego, así que tenemos una Game Night de lujo, así que no se lo pierdan, vamos a estar a las 9 con Far Cry 6, pero también tenemos otro lanzamiento. Pronto, exacto. Este es el mes de bubi, al fin, así que... Mucho trabajo en este mes. Abrimos el mes con Far Cry, y cuando se está acabando el mes, el 23, vamos a tener, al fin, Riders Republic, que es otro juego que la gente estaba esperando, y es una onda completamente distinta, pero creo que es una buena transición de paladar, cuando uno así, ¿sabes cuándo? Esto va a sonar súper snob, pero es cuando estás así probando vino, y tienes que combinarlo con queso, porque supuestamente los dos sabores como que se complementan, pero son bastante chocantes, es como cuando tienes que tomar café para poder limpiar la boca y apreciar el siguiente. Riders tiene esa cosa que te va a permitir cambiar de onda, y pasar de la fantasía de la guerrilla a básicamente romperte las piernas haciendo deporte extremo. Eso es lo mejor, me gustó lo mejor, lo que más me gusta es eso de romperme las piernas, así que, oye Chris, te invito a que veamos el trailer de Riders Republic. Vamos que se puede. Vamos a ver este... Me encanta cuando lo vi, es una maravilla. Riders Republic es nuestro juego que es... Es difícil de explicar, pero la mejor forma de decir es un parque de diversiones mundo abierto de deportes extremos, donde es la combinación donde siete grandes parques nacionales norteamericanos que son clásicos, que se fusionaron todos de una forma de crear un paraíso de la gente que es Riders, que es los que andan en DC, andan en patines, andan en esquí, hacen paracaidismo, wingsuit, este es un espacio que es un paraíso para ellos y básicamente la invitación es para que vayas y que corras por todas las posibles cosas que vas a encontrar, hay miles de carreras esperando de distintas disciplinas, algunas bien serias, otras bien estúpidas, así desde correr con... No, literalmente, así con un triciclo de venta de carritos de helado que andan con cohete hasta hacer guerra de trucos andan en un parque de invierno como lo estamos viendo aquí ahora que estas son las trick battles de modo 6 contra 6 donde tienes que tratar de juntar la mayor cantidad de puntos haciendo trucos de skate o de skiver y a medida que vas juntando los puntos vas logrando adueñarte de esa parte del parque y se queda con el color de equipo pero si quieres robárselo a otra persona tienes que ir a ese lugar y hacer más puntaje que el anterior para poder hacerte ese espacio y el que tenga más puntos básicamente y el que sea dueño de ese espacio del 51% del espacio al final de la pelea es el que gana la partida el hecho que quiera eh... para aquí tenemos estas bajadas en burro que estás viendo aquí que en primera persona es un mareante esto es BMX esto... estábamos hablando con el creador del juego cuando tuvimos una entrevista con él sobre que también él estaba muy inspirado en lo que pasaba en línea del mar en las carreras de una marca de ideas que no vamos a mencionar ahora pero hay unas competencias de protextremas que ellos hacen y hay una en línea del mar que es muy grande exacto y que hay que bajar el cerro desde la punta hasta la parte de abajo y tienes que pasar por los pasillos la escalera y es súper agobiante y es como el mismo feeling entonces todo esto el Raiden básicamente lo que están viendo es la idea de juntarte con grupos masivos de gente a correr y en... mira el hipster todavía existe el hipster en el mundo yo era hipster yo no sé si todavía me puedo identificar pero ahí el... es que ya fuimos a veces te pasa lo parte de ser viejo de ser una persona con 36 perdón que lo diga es que cuando tú piensas de años atrás piensas que tenís 20 no cuando tenís 10 años atrás ya estabas más de cerca de lo que tenís 30 pero cuando tenías los 20 los hipsters éramos una cosa y estábamos vestidos así y toda la gente vivía cervezas que no eran de marca y vivían café que eran hechos por gente que tenía su propio nicho y estaban todos vestidos así y no sé si ya es un dinosaurio de los viejos tiempos viejos y todavía todavía dan puertas por ahí pero obviamente yo creo que sí tienen que ver algunos hipsters y cada vez el fondo va avanzando con el tiempo finalmente el hipsterismo así que yo creo que tienen que quedar o sea este tipo de personas yo las veo en la calle sí espero espero porque es mi época creo que como que abre los brazos cuando salta yo sé que estamos cambiándonos de tema así drásticamente vamos a regresar a Raiders pero aquí en Brasil está volviendo full la onda de los 90 entonces aquí hay overalls de jeans poleras de jeans y yo ya tengo así un par de polilones como de estos de arco iris de miles de colores en el mismo tiempo entonces la onda que yo vi de los Power Rangers cuando yo tenía 10 años es lo que está pasando ahora es como oh fuck the 90s are back entonces estoy pensando que en algún minuto cuando tenga 50 va a volver el hipsterismo y vamos a estar toda otra vez con las camisitas así hasta arriba y con la barba y el corte de pelo y va a ser como viejo volvemos a ver los hipster vamos a clipear esto para verlo en 50 años juntos vamos a clipear lo voy a dejar clipeadísimo para verlo juntos de todas las cosas que yo pensé que podría decir que me voy a meter en problemas me voy a meter en problemas por lo que dije sobre los hipster eso eso no estaba preparado para eso pero dale en algún minuto voy a abrir la boca y voy a decir algo que va a hacer no sabía no sabían que van a hacer los hipster pero dale van a venir a arrojar cerveza profesional van a llegar a mi casa van a arrojar cerveza artesanal en la cabeza así como ¿qué te pasa? vinilo un vinilo eso un vinilo tirándote el vinilo no por favor bueno de todas maneras regresando a Riders exacto juego buena transición no si Riders la invitación para que la gente lo pueda probar ya tuvieron la chance de jugar una beta abierta que fue hace un mes atrás creo un mes y medio atrás tuvimos muy buen feedback lo que me ha generado mucha confianza obviamente hay varias cosas que quiero arreglar pero estamos ahí preparándonos para que al final de mes creo que no estoy seguro por favor no me cuoteen en esto pero hay una chance real de que tengamos otra otro espacio de beta antes de que la gente comience pero no estoy seguro está en conversaciones todavía pero si no el 23 va a estar disponible para que la gente pueda jugarlo y pueda participar de todos nuestros modos de juego que tienen value y de hecho en detalle quiero aprovechar de decirles a todos que por supuesto cuando salga nosotros lo vamos a tener en una game night además junto al vallo otro streamer increíble vamos a estar junto al vallo aguante el vallo otro penquista más otro penquista más aguante no pero que lo bueno de eso gente es que ustedes van a poder ver el juego y van a poder tomar una decisión más fundada también yo en particular esto aquí está hablando Cristian Eduardo Rojas Mora está hablando Ubisoft yo como Cristian que también viví en Latinoamérica y sé que compré su juego un compromiso es casarse con algo soy mucho más de la compra informada entonces más que que simplemente venga yo acá decirles oigan el juego es súper bueno es bueno que ustedes vean cuando pase la game night que lo vean a este chico jugar que vean si la onda suena con ustedes cuando sepan que el juego tiene chances de que lo entretenga ahí pasen a hacer una adquisición que los pueda acompañar y que ustedes puedan disfrutar de porque en Latinoamérica comprarnos juegos es un es un tema duele duele porque compras algo que esperas mucho porque cuesta caro entonces esperas mucho esperas que cumpla la expectativa y efectivamente ver a la gente jugando yo creo que de todas maneras te deja te abre los ojos para poder elegir sobre todo en esto bueno beta bueno ya cuando se lance pero creo yo le tengo mucha fe a este juego porque siento que viene a llenar un espacio súper interesante súper importante con todo este tanto mundo abierto como si uno que es lo que me gusta a mí como si uno quiere viajar por el mundo pero estos eventos por ejemplo que pueden estar en ciertos lugares estas competencias de hacer me recuerdan otros títulos más antiguos donde hacer estos trucos hacer estas cosas que de verdad creo que van a ser buenísimas hacen mucha competencia hace rato que no tenemos juegos de deporte tipo arcade que no sean como simuladores de deporte que también son súper válidos o sea que esto como ya ahora estás jugando en un juego de esquí pero para poder hacer los trucos necesitas hacer todos estos movimientos porque son lo más realista y lo más uno a uno a mover los pies pero también necesitamos juegos que sean solo diversión estúpida como ya oye ponte este traje de dinosaurio y tírate por la colina y pásalo bien o sea y eso es lo que viene a hacer Riders un poco pero regresando un poco al chat porque yo vi un comentario acá que lo encuentro súper legítimo que dice de Vagox de 16 dice 60 lucas ¿vale la pena pagarlo? y eso es lo que estamos conversando estimado Vagox que la gracia de poder yo puedo decirte oye sí lo vale pero también yo sé que yo tengo un asterisco gigante al lado que es yo trabajo en hoy en mi trabajo es decirte pero cuando tú lo veas jugar cuando veas en Game Night acá en este canal el chico jugar y si ves que él está con una sonrisa de que lo está pasando bien tú crees que resuena contigo dale ¿me entiendes? la compra la compra tiene que ser una compra que para ti tenga sentido entonces si tú me preguntas eso mi respuesta aunque suene facilista es como no lo sé dime tú anda ve el juego ve cómo es pruébalo si tienes la posibilidad cuando haya alguna free weekend alguna beta lo que sea y si te da una sonrisa si te das cuenta que vale la pena y si te quieres comprometer hazlo y lo que te puedo decir es que si te comprometes con eso nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por no decepcionarte ese es el compromiso de Ubi cuando te si te comprometes con alguno de los juegos nosotros vamos a hacer vamos a mover cielo, mar y tierra para que te sientas satisfecho porque sabemos lo importante especialmente Latinoamérica nuevamente no es fácil comprarse un videojuego es un compromiso yo cuando era cuando vivía con mis padres comprar un videojuego era papá es mi cumpleaños quiero este juego y ese juego me tenía que durar hasta que llegara la navidad y era como es navidad papá quiero este juego y ese tenía que durar hasta mi próximo cumpleaños entonces sé lo difícil que es en Latinoamérica cuesta mucho sí, nos pasó lo mismo igual tenía que esperar toda la semana y tienes que portarte bien y tienes que irte bien en el colegio y no te lo compraban porque yo me acuerdo lo arrendábamos en el Blockbuster claro aguanta Blockbuster aguante cuántos juegos no me mostró sí, no, no onda y en el Blockbuster también era un tema porque antes no existía Twitch no existía YouTube no existían los reviews entonces tú estabas en el Blockbuster y veías una caja con un dragón tirando fuego y era como ok, me tinca y después entraba y eran 8 píxeles y era como tiri, tiri, tiri pico, pico tiri y era como chucha ok, ya supongo que mi fin de semana será esto y fuiste ahora tenemos la bendición de que ustedes pueden ver gente jugar exacto pasarlo bien y insisto ver si les llama onda y si te llama entra y lo vas a pasar bien eso es súper importante de hecho personalmente me gusta mucho la idea creo que viene a llenar este espacio que hacía falta en el mundo me imagino que también va a tener mucha compatibilidad con consolas eso es algo muy bueno entonces debido a que estos trucos de repente no sé personalmente me salía más fácil en comandos o sea en mandos que en teclados entonces me imagino que le va a facilitar a muchos multiusueros de consola poder jugar en conjunto así que creo que es increíble además riders una de las cosas que tiene que bueno que estemos haciendo el pase jugar riders es una experiencia que está diseñada para que tú siempre sientas que hay gente hay una serie de tecnologías detrás que son bien interesantes donde el juego va a estar grabando las jugadas de varios jugadores cuando las estén jugando y las va a replicar y las va a subir a una nube cuando tú estés jugando aunque no haya gente vas a ver por último los fantasmas de las personas que estuvieron jugando en la zona donde tú estés entonces siempre va a haber movimiento pero además de eso va a haber tecnología donde va a permitir poder hacer parties de hasta 6 personas sin ningún problema vas a poder encontrar un montón de gente o tus amigos o juntar un grupo de personas donde a sugerir donde a armar squad hacer squad inmediatamente y cada uno se puede ir a una esquina del mundo siendo parte de squad no hay ningún problema pero cuando sea hora de jugar de 6 contra 6 te puedes transportar a donde está la persona jugar en las aventuras de 6 contra 6 o puedes sumarte a distintas carreras que van a estar pasando en cualquier parte del mundo en cualquier momento es solo llegar a un punto vas a ver oye hay una carrera acá te quieres sumar sumarte y toda la gente que se quiera sumar va a participar contigo en esa carrera y cada 15 minutos vamos a tener una cosa que se llama una carrera masiva las carreras masivas son donde está el caos en Riders porque invitamos se abre una carrera masiva me imagino que aquí es donde explota aquí es donde explota básicamente cada 15 minutos se va a abrir una luz que va a decir carrera masiva abierta la gente que esté cerca va a tener 4 minutos para poder decir ya yo quiero entrar y la gente va a poder onda yo puedo estar en una esquina del mundo y me pueden decir hay carrera masiva abierta y yo puedo correr hasta donde está la carrera sumarme y en consolas actuales eso significa o sea perdón todavía me cuesta en las consolas de PS4 y Xbox One en esa generación vas a poder correr con hasta 30 personas creo entre 20 y 30 personas carreras masivas pero en la generación en PC y en las generaciones nuevas vas a poder correr entre 50 y 60 personas al mismo tiempo y es un caos y es una carrera que es larga que son 3 etapas de sobrevivencia pero imagínate a 50 personas vestidas de jirafa y de dinosaurio correr bajo una colina y tropezarse y empujarse mientras escuchas a Offsprings onda detrás de fondo y a los crazy taxi onda full que ya experimentamos en la beta ya sabemos que es así como la creme de la creme es el caos pero es como un Mario Kart llevado así a la décima potencia si eso como pero con la misma locura y en verdad yo creo que la gente tiene que experimentar alguna vez en subir una carrera masiva porque es una experiencia súper única imagínate todo ahí no empujándote onda de repente estás corriendo llega alguien y te saca y no es súper intenso yo lo jugué y es el punto alto del juego pero además de eso puedes explorar los parques están hechos con tecnología GPS eso significa que es una reproducción uno a uno de los parques excepto donde está la parte donde está la transición de los parques porque obviamente Yellowstone no está al lado de yo sé entonces cuando tienes que juntarlos donde hay una parte que es ficticia claro que son las que unen estos parques claro el juego te destaca en qué parque estás o finalmente se llaman de una forma en particular creo eso es una muy buena pregunta mi profesor en la universidad siempre me decía que cuando alguien te dice buenas preguntas es porque no tiene una buena respuesta yo en este minuto no sé así que no quiero mentir pero sé que por lo menos en visual es uno a uno y si alguna vez tienes la suerte de ir para allá vas a poder reconocer todos los lugares eso es lo que es una muy buena forma de conocer me imagino que los lugares más atractivos de cada uno de los parques los que son los más conocidos por ejemplo no sé todas estas piscinas calias de Yellowstone van a estar ahí así que buenísimo no así que es una muy buena oportunidad insisto es un juego que viene a llenar como lo dijiste tú un espacio que creo que necesitábamos que era un juego que fuera yo sé que va a sonar raro decirlo pero necesitamos juegos tontos nuevamente necesitamos más juegos como Falga entiendo la lógica de todas maneras y han sido también juegos que han destacado en el fondo porque son de sencillo uso en términos generales uno lo disfruta lo pasa bien no viene claro eso por eso es como el cambio de sabor claro porque es importante para la industria que nosotros exploremos espacios que nos han explorado es súper importante yo sé que esto es una apreciación de Cristian Rojas por favor todo lo que va a decir ahora viene con el asterisco de que no representa necesariamente la opinión de Ubisoft Latinoamérica ni de Ubisoft en general pero como Cristian yo creo que la industria de videojuegos hemos tenido una hambre por validación por lo menos en los últimos 10 años o la época del PS4 o PS3 donde hemos presentado experiencias que han sido bien profundas en términos de hacerte pensar en términos de llevarte a situaciones donde te das cuenta de que hay un potencial en los videojuegos que no tienen los libros que no tienen el cine pero en la exploración de esos espacios hemos perdido un poco el otro ángulo que es el videojuego que es divertido porque es divertido eso es divertido porque es divertido muy buena diferencia es tener el balance y lo que nos permite Ubi como una empresa gigante que tenemos con todos nuestros estudios es tener la posibilidad de poder presentarle a ustedes una gama súper amplia de distintas experiencias entonces podemos sacar un Far Cry que es un juego que está pensado que es divertido sí es un juego que te permite tener fantasía guerrilla sí pero también es un juego que está pensado y está basado en temas que son profundos y que te hacen tener que cuestionarte un montón de cosas juegos como Assassin's que Assassin's Creed Valhalla viene con un segundo año de contenido adicional se viene todo un proyecto nuevo también me encanta Assassin's Creed y que también te hace pensar ciertas cosas que también tiene unas ciertas grávitas pero también podemos sacar Immortals Fenyx Rising que es un juego como una leyenda de Zelda que tiene esa cosa leve de la fantasía clásica o como Riders Republic que es un arcade de deporte mundo abierto donde te puedes poner un traje de pollo gigante ponerte un traje de alas con cohetes literalmente volar por el mapa como si fuese un ave justiciera y reírte porque sí y no tienes que sentarte y pensar en la gravedad dale razón de por qué está pasando eso da lo mismo voy volando apagar el cerebro un rato también es importante poder apagar el cerebro cada cierto rato continuando con nuestros juegos como Rainbow Six también que es para la competencia táctica si es que quieres ir para allá tenemos la suerte de poder ofrecer una gama amplia de experiencias y de mundos distintos pero la invitación ahora es que si pueden y si quieren vayan a Yara vayan a la isla de Yara vean todo lo que tiene Far Cry 6 para ofrecer que es un juego gigante y que es un juego que está muy pulido está con mucho cariño es un juego latino es un juego con sabor latino es un juego que habla de realidades latinas y después y después a final de mes cambien el switch y que entren al maravilloso mundo de riders y que vean todo lo que tiene la diversión idiota que ofrecer y reírse mientras te caes y jugar con tus amigos y hacer carreras y pasarlo bien que es lo que queremos ofrecer básicamente oye de todas maneras mira yo lo digo ahora como Charlie Moreno no como equipo Expo Game si o si Far Cry 6 lo voy a probar le voy a dar todo lo que el tiempo que requiera porque estoy muy entretenido y después voy a probar igual riders a ver que tal porque como dices tú de repente es necesario apagar el cerebro y volar con un traje de gallina por el mundo o sea eso es necesario en la vida así que cada cierto tiempo que buena frase cada cierto tiempo hay que ponerse un traje de gallina y volar por el mundo eso eso grandes pensadores vamos a dejarlo grandes pensadores a veces hay que ponerse un traje de gallina y volar por el mundo así que bueno así que Cristian de verdad muchas gracias por acompañarnos hoy día de verdad estoy muy es un agrado compartir contigo de verdad así que muchas gracias muchas gracias yo voy a recordar esto con mucho cariño porque la primera vez que fui entrevistado y entrevisté a alguien entonces también espero estar a la altura de este magno evento en verdad espero no haber aburrido a la gente del Twitch y la gente de Bio Bio la radio por favor espero no haberlos aburrido espero que por favor quieran experimentar nuestros juegos porque en verdad vale la pena y agradecerle a la gente del chat o sea yo no tengo el Facebook abierto tengo solo el Twitch pero rápidamente Eduardo que bueno que estás acá Lank Away agradecido aquí el Viper el Viper Vagox estaba rorro en algún un minuto también Elemental World gracias Sevet45 de Van Gogh también que puso comentarios súper buenos Kevin muchas gracias todos los que estaban acá y que estuvieron acompañándonos en serio espero estar a la altura muchas gracias por haber acompañado Cristian de todas maneras que estuviste a la altura yo creo que todos tanto en la radio como acá en Twitch estamos completamente de acuerdo que sí así que de verdad muchas gracias un gusto tenerte la mejor la mejor de las vibras y todo el ánimo para estos dos lanzamientos que bueno Far Cry ya está en camino y se vienen Riders así que tanto eso como el otro juego espero que te vaya increíble de verdad que a Ubi le vaya increíble onda yo me puedo romper una pierna de lo mismo pero que le vaya a Far Cry bien o sea no porque esto yo sé que va a sonar como a una misión pero es bueno que a Far Cry le vaya bien porque significa que hay más posibilidades de poder ver más juegos con onda latina y es más probable que haya más juegos con onda latina entonces es importante que la comunidad latina se presente ahora porque es nuestra oportunidad de mostrarle a la gente de arriba de Ubi que hay un espacio acá y que pueden hacer juegos con esta onda y que podemos ver un Assassin y que podemos ver otro juego más basado acá que no todo tiene que ser la forma de argumentar los aliens atacan en Norteamérica los aliens podrían llegar a Chile ¿por qué los aliens nunca vienen? ¿por qué las invasiones de los aliens nunca comienzan en Santiago de Chile o en Valparaíso o en Concepción ¿me entiendes? como también también tenemos derecho entonces esta es la oportunidad de poder decirle a la gente que sí que hay un mercado y que estamos con ganas y que respondemos cuando nos llaman de todas maneras así que bueno chiquillos que estén muy bien muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias Cristian por haber estado con nosotros así que bueno seguiremos viajando por los diferentes cometas por los planetas y ahora en un rato más a las 9 va a estar Tomás streameando pero Far Cry 6 con todo así que nos vamos directamente desde el cometa Leite hasta el planeta de la Game Night así que ya pero yo me tengo que bajar acá así que aguántate un segundo o tengo que llamar un Uber porque no sé cómo voy a hacer para irme a mi casa de nuevo y es medio complicado tenemos un Space X tenemos un Space X directo para ti ah perfecto viene con Lanzo Llama o no en Far Cry 6 hay un Lanzo Llama eso lo digo pero ya oye terminemos ya se está se está nos estamos cayendo ya vamos corta ya chiquillos que estén bien y como siempre nos vemos in game chau chiquillos muchas gracias chau chiquillos chau chiquillos chau chiquillos